El tema es el siguiente, nosotros presentamos nuestros POA, digamos los planes operativos anuales, antes de fin de año y normalmente para esta época ya suelen estar a disposición nuestra los fondos que corresponden a la obra social y los fondos que corresponden a la administración del IPT. Pero por circunstancias que nosotros no alcanzamos a comprender, hasta ahora no se ha recibido absolutamente ningún dinero para estos dos planes fundamentales, digamos, y tampoco se ha recibido todavía el dinero que corresponde al pago del sobreprecio, a pesar de que ya hemos hecho el pedido del monto correspondiente al pago del sobreprecio. Si hasta ahora esto nos ha traído inconveniente es porque el acopio está viniendo lento, porque supongo yo, hay muchos tabacos sembrados tarde y entonces la cosecha es como que también se ha retrasado y por eso es que el acopio viene lento y entonces no hay todavía urgencia, digamos, por parte del productor en el cobro del sobreprecio, pero esto no va a durar mucho y va a comenzar el productor a preocuparse por qué no viene el dinero del sobreprecio. Así que realmente estos tres temas, digamos, que es el ASPRO, administrativo del IPT y el pago del sobreprecio, son los tres temas o los tres importes o montos que nosotros estamos esperando ansiosamente que lleguen, a pesar de que todos los días prácticamente estamos comunicándonos por teléfono con el Ministerio de Agricultura de la Nación pidiéndole información sobre el cuándo sobre estos temas. Pero bueno, nosotros esperamos que esto se destrabe en algún momento porque realmente los tiempos avanzan y sobre todo los tiempos agronómicos que son los que más nos preocupan porque hay cuestiones, hay cosas, hay insumos que hay que comprar porque los tiempos agronómicos van a exigir y el productor va a pedir la provisión de esos insumos. Así que nosotros estamos gestionando, digamos, con mucha ansiedad la remisión de estos fondos junto con la Cámara también, que es la otra que también está esperando la remisión de esos fondos. En el Ministerio de Agricultura de la Nación es como que hay mucha lentitud en el tratamiento de los POA. Nosotros mandamos los presupuestos que nos corresponden enviar y después el tratamiento de esos POA no se hace con la rapidez que se tendrían que hacer o que por lo menos se hacían en otros años y que nosotros a esta altura del partido ya teníamos disponibles estos dineros que yo te estoy contando. O sea que es como que hay lentitud en el tratamiento y en el estudio y análisis y aprobación de nuestros POA. Ahora, es cierto de que en el Ministerio de Agricultura de la Nación han habido muchos cambios. Desde que se fue Domínguez, vino Jaguar, digamos, nuevo ministro, con otro equipo, este equipo se tiene que acomodar y tiene que, de alguna manera, manejar con fluidez el tema Fondo Especial del Tabaco. Yo supongo que también eso puede ser un motivo por el cual se demora todo o todo se hace más lento ahora. Bueno, todavía no hemos, digamos, hecho uso del acompañamiento del Ministerio de la Producción o de la Gobernación, pero ya es un tema que lo hemos conversado acá en la unidad coordinadora para tratar de tener un poco más de fuerza o presencia en el Ministerio pidiendo el acompañamiento o del ministro o del gobernador, que eso es lo que ya estamos conversando y oportunamente pediremos audiencia si fuera necesario. Claro, porque los plazos ya están vencidos, es el tema, ¿no es cierto? Es decir, un plan operativo que se presentó en noviembre, supongamos, en octubre, no podemos estar ya en mayo y todavía no tienen resolución de aprobación. Entonces, realmente hay una demora considerable en el Ministerio, que es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros hicimos en su momento un pedido de investigación por parte del Ministerio de la Producción y además la denuncia penal correspondiente. Las dos cosas están marchando. El juzgado, por su lado, pide información, entrevista a personas en calidad de testigo y el Ministerio de la Producción, que hasta hoy están acá en Goya, digamos, vinieron creo que antes de ayer, y están acá recabando información para poder también ellos, por su lado, hacer el informe que corresponde al Ministerio. Exactamente. Acá lo que es más lento, digamos, es la justicia. Ahora, la investigación que hace el Ministerio de la Producción, yo creo que esa es mucho más rápida y quizás podamos tener algún tipo de definición o algún tipo de asesoramiento o recomendación por parte del Ministerio con respecto a este tema. Gracias. 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 Gracias.